Es verdad que hace tiempo que te tengo En el olvido que ni rezo ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo Desde niño, pero ahora yo Yo necesito que me ayudes Y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías Las cortaba por las noches para ti Recordarás cuántas veces te he rezado De rodillas, mis amigos Se reían, al mirarme se reían Se reían, oh Ave María Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María, Ave María Ave María, te pido que no termine nuestro amor Ave María, te pido que no termine nuestro amor Ave María, te pido que no termine unique No termine nuestro amor Y AD hanging tinc